Hola, buenas noches. Hola, muy muy buenas noches. ¿Tu nombre o tu signo? Eh, es José Virgo. Hola José, pues viste, ¿cómo quieres que te llame? ¿José o Virgo? Lo que tú prefieras. Pues da igual, Virgo. Venga, pues Virgo, ¿quién te puede ayudarte, José? Pues yo no creo, yo...